Oli, Lina X se volvió a Minecraft y tienen que dejar su like y suscribirse en menos de 3 segundos para que se convierta en la Lina normal. 3, 2, 1, gracias. Ya volvió a la Lina normal. Ahora sí, los dejo con el video. Bye. Hola, soy Lina y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft con Dani. Hola, Dani. Oli, y hoy te traje acá para un reto, una batalla de construcción, un casa versus casa de Lina X versus Dani X. ¿Estás listo? Me parece genial, Dani. Así que antes que nada, chicos, no olviden dejar su like y suscribirse tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción. Y Dani, si estás listo, vamos, empecemos. Estoy lista y voy a empezar a construir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acordate que la cabeza es de 8, ¿eh? Sí, sí, lo tengo claro. Bueno, más o menos. Yo ya estoy poniendo la cara, ya tengo la cara armada, de hecho. Tiene la cara armada, eso es imposible. Mira, o sea, sí, la tengo armada. ¡Pero tío! Pero mira, mira lo que yo llevo. A ver. Bueno, vas bien, Dani. Vas bien. Es que tengo un problema con los ojos. Es que yo ya lo tengo muy automatizado, ¿entendés? Es que yo con los ojos le erro. Mira, traje un concreto gris como para ver si puedo poner en el pelo. Porque, claro, las cejas ya son negras. Y si no, siento como que no se vería la diferencia entre la ceja y el pelo. Me parece que va quedando bien, ¿eh? Me parece que va quedando bien. Y tengo una idea de algo que le voy a agregar. Mira, estaba pensando en... Vení, 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 Dani. Voy, voy. Es que si voy todo el rato, me está distrayendo. ¿Pero Dani Exe tiene el pelo rosa? Sí. ¿Ah, sí? Mira, no lo sabía. Sí, Dani Exe ahora tiene el pelo rosa. Ahora, cambió, ¿no? Claro. Bueno, mira, justamente te iba a hablar de eso. Estaba pensando en si hacerle un cambio a Lina Exe. El cambio era este. ¿Por qué no le hago como una especie de... Mirá, así. Violeta. De flequillo. De flequillo violeta. Como lo que tengo yo, pero bueno, de Lina Exe. Mira, yo me parece bien. Porque me parece que queda bien. Aunque este violeta capaz es muy oscuro, ¿no? Un poco. O sea, ¿sabes lo que yo he hecho, Evelyn? Acabo de copiarte los ojos porque me gustan más los tuyos. Te dirán copiones. ¿Qué? Y no seré yo. Así que, chicos, déjenlo en los comentarios. Le voy a poner orejitas porque la nueva skin que estoy usando de Lina Exe tiene orejitas. Así que vamos a ponerla así. Mirá, ahí está. ¿Por qué tiene orejitas? No lo sé, pero queda kawaii. ¿Te gusta cómo está Lina Exe? Mirála. Sí, sí, me gusta. Oh, gracias. Evelyn, tengo que decirte una cosa. Estoy teniendo problemas en la formación de mi cabeza. ¿Por qué? Bueno, más o menos. Ahora lo espiaste también. ¿No te acordás cómo hacerlo? Tía, soy malísimo. Bueno, suerte, Dani. Voy a empezar a hacer la parte de adentro. Bueno, no de adentro, las paredes. Y quiero ver porque esta casa va a ser muy oscura. Por ende, va a necesitar ventanas. Porque si no le pongo ventanas, en esta sí que es verdad que no se va a ver nada. Así que voy a dejar, creo que una pared mínimo entera para poner ventanas. Dani, ¿cómo vas? Bien. Yo veo que tú también vas bastante bien. A ver, te voy a espiar. ¿Qué haces espiándome? Yo te iba a espiar a vos. ¿Ya hiciste todas las paredes de tu casa? Hice un poco de suelo, pero no mucho. ¿Pero cómo hiciste tan rápido? Porque sí, porque mira tu casa. La tuya es gigante, la mía es enana. Es que yo lo hice grande porque realmente no todo va a ser casa. ¿Ah, sí? Claro. ¡Ah! Porque una parte va a ser un balcón. Entonces, como no todo va a ser casa y una parte va a ser balcón. Me quedó como medio grande de un lado y chico del otro. Pero ese, ¿no? No hubiera que ser así. Sí. ¡Ay, no! Dani, hice mal el techo. ¿En serio? Lo hice uno más alto de lo que tendría que haberlo hecho. Pero no pasa nada. Lo arreglo en un toque. Vos ya estás... ¿Qué estás escribiendo ahí? ¿Qué hiciste? Está escribiendo Dani. Eso no es un Dani. Bueno, lo que estaba intentando es un Dani. Ahí Dani lo dice, ¿eh? Te digo algo. ¡Este es que no me dio tiempo! Estoy poniendo unas ventanas ahora, ¿sí? Así que ahora estoy en la parte de pongo ventanas y después sí. ¡Ay, no! Me puse mal. Me puse mal las ventanas, Dani. Me puse mal las ventanas. Hay una lámpara que no me funciona. Onda. ¿Por qué? Intenté poner una lámpara y no me funcionaba. ¿Pero que ya estás decorando? Estoy poniendo una lámpara, Evelyn, porque no veo. Pero estás decorando. Evelyn, estoy poniendo una lámpara. Evelyn, ¿cómo vas? Bien, ya estoy terminando la estructura de mi casa. Buah, yo ya la he terminado. ¿En serio? ¿Ya? ¿Sí? Me parece que me faltan cosas. ¿Qué te falta? No encuentro windows. Me faltan windows. ¿Sabes? Ah, no tenía ventanas. ¿Yo sabes lo que no tengo todavía? La puerta principal. La voy a poner ahora. Sí, sí, sí. No la tengo, te lo juro. Eso significa que tienes más de una puerta. No, tengo la del balcón también. ¿Tienes balcón? Sí, tengo balcón. ¿En serio? Que sí. Pues yo también tengo balcón. Mentira, no tenés balcón. Te lo vas a inventar ahora. No, tengo balcón. A mí me huela envidiosa, ¿eh? No, sos copión, sos copión. Mira, ahora lo único que me queda es hacer el suelo. Para. ¿Qué? Está bien que te haces a Dani.exe, pero ¿por qué pareces tú una cárcel? ¿Qué? ¿Lo tuyo? ¿Parece una cárcel? ¿En serio? Tío, necesito verlo. A ver. ¡Eh! Sí, parece... No, no parece una cárcel. O una oficina. Me gustan, me gustan mucho estas ventanas como quedaron, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues no me las copies. No, no te las voy a copiar porque yo ya tengo ventanas hechas. Entonces, como que no da, no da copiarte a esta altura. Si las hubiera visto antes, tal vez. Pero ahora ya no. Ok, la casa de Lina.exe, ¿cómo tiene que ser? Pues de Lina.exe. Yo me la imagino, porque hay una puerta tirada por ahí. Yo me la imagino de una manera. Y es como que es una casa que se ve normal, pero después tiene las cosas de Lina. Como que intenta camuflarlo. Voy a buscar las escaleras. Fara, no puedo poner el port... ¿Qué? Nada. No puedo poner el portátil bien. ¿El portátil? ¿Era portátil lo que ibas a decir? ¿Ibas a decir otra palabra? ¿Portátil, portátil? Ahí está. No sé si te... Listo. Pongo el portátil que no es portátil. Ay, no, me quedo bien ahí. ¡Ah! No sé dónde poner la escalera. O sea, tipo, tengo un piso de arriba. Tengo que llegar al piso de arriba. No sé cómo llegar al piso de arriba. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Y danny.exe es un poco macabro. ¿Por? Porque sí. Porque es macabro. Dejale. Ok. Voy a verlo cuando lo termines. Porque antes no puedo. Y chicos, ustedes van a tener que votar quién creen que lo hizo mejor. Así que estén atentos. Bueno, dije que ellos van a tener que votar. No sos vos el que vota, ¿eh? Ya quisieras votar vos. Chico, votenme. Voten al que les guste más. Dani, tengo que decirte una cosa, ¿eh? Dime. Y es que estoy haciendo un lugar secreto. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo que decirte otra cosa. ¿Qué? He puesto cosas en tu casa. ¿Cómo que en mi casa? Daniel, saca todo lo que hayas puesto en mi casa. Bueno, si no lo ves, corazón que lo ves. Voy a ir a verlo, ¿eh? Voy a ir a verlo. Me voy a enojar, ¿eh? Me voy a enojar. Capaz lo descubres o no, Evelyn. ¿Es todo un secreto esto? Ok, ahora voy a ver qué es lo que pusiste. Pero primero quiero terminar mi habitación esta secreta, top secret. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me copias hasta la habitación secreta? No, no. Porque yo tenía una idea de poner una habitación secreta ya de que antes. Aunque no lo hubiera verbalizado, la tenía teléfono. Ya, ya, ya. Verbalizado, claro. Copiona. ¡Hey! ¿Cómo que copiona? No pasa nada, ¿eh? Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer... Nadie te está acusando de que seas una copiona. Vamos a ver, ¿eh? Quiero ver qué le pusiste en mi casa. ¿Qué pusiste? Evelyn, si no la encuentras... ¿Por qué me pusiste un alce en el pelo? No me queda bien como Evie, ya lo sabías, ¿no? Pero es un moñito. ¿No te gusta el moñito? Evelyn, ¿has puesto algo en mi casa? Toma moñito. Evelyn, ¿has puesto algo en mi casa? No. Ahora voy a verlo. Es que estoy construyendo, Evelyn. ¿Es que claro? Sí, porque yo... Estás muy ocupado, ¿no? Claro, yo soy alguien ocupado, no como otros. ¿Cómo no como otros? O sea, ¿qué estás queriendo decir, eh? Estoy queriendo decir que alguien llamada Evelyn no está centrándose en su construcción. Vas a ver mi construcción. Vas a ver mi construcción, ¿eh? Cuando esté terminada la vas a ver y te vas a caer. ¿Me ha puesto un moño? Sí. Me queda kawaii. Te lo voy a dejar. ¿Me parece bien? Si te gustó, déjalo. Mira, yo voy a hacer ahora la cocina porque lo que te decía es... Pero, pero... ¿Cómo que cocina? Claro, porque la cosa es así. La casa de Lina Exe tiene que ser en apariencia una casa totalmente normal. Ajá. Una casa de la que no sospecharías. Y pum, ahí vive una Exe. Pero vos no te lo esperabas. Y pum, es tu vecino. Y pum. Es tu vecino. Pues danny.exe está yendo al baño. ¿Tienes baño? Bien. Sí, sí, obviamente. No voy a tener baño. Bueno, yo casi que lo tengo, ¿eh? Y con rollo de papel higiénico. Bueno, bien. Tiene de todo, de hecho. Mira. Sí. Se voy a poner por acá. Y de hecho tiene hasta cosas de Chile el baño. ¿Cómo cosas de Chile? Creo que el baño está mejor hecho que cualquier otra parte de la casa. ¿En serio? Ey, es que el baño de danny.exe tiene que ser el baño de danny.exe, Evelyn. Aquí, aquí. ¿Y eso qué significa? Está bonito, la verdad. ¿Qué? Me he dejado bloques sin construir. Listo. Ok. Decía que le pasaba, que estaba gritando. Ahí está. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? El cuarto es... Creo que está bastante bien. Ya llegaste a hacer el cuarto. Es que es lo único que he hecho. Ah, bueno. Entonces está bien. Es que pensé que habías hecho tipo el cuarto, esto, lo otro. Y digo, para un poco. Es que mi cuarto es secreto. ¿Qué dejas para el resto? Es mi cuarto. Ah, tu cuarto secreto es tu habitación. Ah, eso explica bastantes cosas, creo. Estoy ya terminando todo lo que viene siendo la parte como común de la casa. ¿Sí? Y con esto me voy para abajo a hacer mi cuarto secreto. Bueno, ya te dije que mi cuarto secreto está abajo. Así que ya te revelé algo. Tienes tu cuarto secreto. ¿Tienes tu cuarto secreto? ¿Una? ¿Ah, sí? Claro, pero la tuya... Vos me dijiste que el tuyo también era como tu habitación o algo así. O sea... Sí, pero luego hay más cosas. Vos la necesitas más. Hay más secretos. ¿Ah, sí? Yo rompo mi propio cuarto. Dos. ¿Qué? No te voy a decir. Porque si no lo vas a usar. Aunque capaz ya lo usaste, pero bueno, no importa. Igual no te voy a decir. Ahí está. Vamos a dejar uno de estos nada más. Y abajo vamos a poner cofres. Porque Lina Xe tiene que guardar sus cosas ahí. ¿Y qué guarda Lina Xe? Y no sé, espadas y cosas así. Ah, ya me maté. Gracias. Bueno, está bien. No pasa nada. Te lo dije. Mira, ahí está. También tengo que tener una armadura. ¿Por qué? Yo tengo que... Porque va a la lucha. Lina Xe. ¿Ah, sí? Sí. Así que me voy a poner una armadura. ¿Qué? ¿Querías poner algo? ¿Qué? Quería poner algo, pero no puedo ponerlo. ¿Qué es lo que querías poner y no puedo poner? Nada, nada. Quería poner algo, pero se ve que es demasiado alto, así que voy a tapar esta. Ay, no te entra. Con el que nadie pudo haber hecho este agujero. Listo. Lo tapo. Aquí no ha pasado nada. Oh, no. ¿Qué? Demasiado. Ya está. Ya está. Yo ya he terminado. Yo estoy... Nada más voy a poner una sola cosa más, creo. Para hacerlo... ¿Ah, sí? Podría poner algo así o algo así. Sí, para hacerlo creepy. Yo tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Mi casa no es lo que parece, como Dani es. No es lo que parece. ¿Cómo que no es lo que parece? Ay, no me voy a poner esto. ¿Qué? Me voy a guardar esto. Ay, no, es enorme. Puse una telaraña pensando que era chiquitita. Y no lo era. O no era chica. ¿Qué? Tienes una fuente en la cabeza. Una fuente. ¿Qué hiciste, Daniel? Qué bonito sombrero, señorita. ¿Qué hiciste, Daniel? Sacalo que hayas hecho, sacalo. Mi cuarto secreto se quedó chiquito y no llega a poner todo lo que quería. Pero no importa, no importa. Así que voy a cerrar esto. Y, Dani, quiero ver tu casa. Sí, yo estoy preparado. He quitado la fuente. Mira, ven. Mira, Evelyn, ven para aquí. A ver, vamos a ver tu casa. Te dejaste el muñito al final. Claro, este es Dani.exe. Kawaii de su net. Ok. Te pusiste una fuente, sí. Ok. Esta es una fuente, pero porque me gusta. Esta es la casa. Ok, acá está tu habitación. ¿Por qué la silla está del lado de la PC y no del lado de la notebook, que es donde ves? Para, para, para. Me gustan tus ventanas. A ver lo demás. A ver qué es esto. ¿What? Acá está la cama. Ok, sí. La habitación. Sí. Y este es el baño. Y este es el baño. ¿Y dónde está la habitación secreta? Esta. Aquí está, Evelyn. Ahí está. Es esta. Pero la habitación no es secreta. Bueno, más o menos. Es lo que me ha dado tiempo a hacer. Bueno, vamos a ver. No, Daniel. Eso es que fuiste vago. Porque mira esto, ¿eh? Vamos a poner un ghost. Escribí ghost, Daniel. ¿Para qué? Toma. Evelyn. Evelyn, para, para. Te abrí tu cuarto secreto como corresponde. Evelyn, Evelyn, ¿de verdad te crees que no lo he usado? Ven. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde? ¿Viste? Ven aquí. Acá. ¿Dónde? ¿What? ¿Acá? ¿What? ¡Ah! ¡Qué creepy! Para, para, para. ¿Qué te crees? ¿Que esto es lo único? ¿A dónde más? Dale, llévame. ¡Wow! Esto era lo que yo decía que estaba buenísimo. Que encontré la cárcel. ¿Viste? De nada. Tengo una cárcel escondida y un laboratorio donde experimento con, eh, con... ¿Cómo se sale de acá? Acá, acá, acá. Llegué a tu baño. Mira, te digo una cosa. Me gustó mucho tu casa. ¿Te pensabas realmente que me había tardado tanto tiempo en construir para hacer una cama? ¿Y qué sé yo, Daniel? ¿Qué sé yo? Esa es la gran cosa. Evelyn, a este chico lo expulso. Baby, te voy a mostrar la casa de Lina Exe, ¿sí? En primer lugar, entramos por acá. Una casa normal, ¿sí? Una casa con su cocina. Muy bonita decorada. Te doy un aplauso. Gracias. Con su silloncito. Vení por acá. Está la habitación. Sí, un montón de fotos. Sí, un montón de fotos. Una casa normal con su balconcito y todo. Entiendo que Lina.exe no se baña. Sí, está arriba tuya la ducha, Daniel. Entiendo que para ir a hacerse una diversidad, primero se baña. Claro, es un ciclo. Tiene que ducharse antes y después, mira. Y acá tiene su balcón y hay un lugar secreto también. El lugar secreto está acá. Golpea, pero no golpees para romper. Ahí está. Listo. Y este es el lugar secreto. Para, para, para. Oye, está muy bien hecho, ¿eh? ¿Te gustó? Mira, tiene una llavecita. A ver, sí, no tanto como el mío porque el mío es perfecto, pero bueno. Ahí está como ya la guarida real de Lina.exe. Quería ponerle muchas más cosas, pero no me entraron. Quería poner el coso este que te deja la cabeza y los brazos atados y cosas así. Alguien me tarde, por favor. Pero sí está abierta la puerta. ¿Querés que te encierre? Estaba haciendo, estaba haciendo rol. Dani, así que chicos, ustedes ahora tienen que elegir cuál fue la casa que más les gustó, ¿eh? Así que déjenlo en los comentarios que están esperando. No olviden dejar su like, suscribirse tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ser parte de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.